¡GANÓ BOCA JUNIOR! Ganó Boca en esta noche de invierno donde es un equipo de local y es un equipo de visitante del puesto 19 y será el puesto número 11 en la tabla de posiciones este es el Boca que queremos este es el Boca que nos gusta este es el Boca que te deja tranquilo este es el Boca que se puede mejorar que nunca la pasó mal que nunca sufrió el partido el mejor partido de Boca de la vuelta al fútbol en este semestre ganó Quincón ganó Boca 3 a 0 ante Banfield Cavani Merentiel y Sarraegui ganó bien Boca sin ninguna duda lo ganó de punta a punta jugando mejor todo el partido tuviendo situaciones con un buen Ceballos en esa posición detrás de de Merentiel y de Cavani y no tuvo dudas un gol en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo ganó 3 a 0 después lo analizamos un poquito más buena victoria de Boca y vamos a hablar de algún jugador de Boca estamos atentos Gaby querido si señor yo les aviso muy bien ha ganado Boca 3 tantos contra 0 una gran victoria del equipo Sebastián Infanzón si Boca ganó con mucha presencia con un equipo que se paró siempre en campo rival un gran acierto de Martínez por el a Changuito Ceballos desde el arranque con la duplo uruguaya como siempre a la altura con una víncula que está cada vez mejor y cada vez mejor en la historia como dice Julio Pavoni la verdad que así es como hay que ver a Boca todos los partidos esperemos que con los rivales más complicados y de visitante Boca juegue a este nivel y con este resultado cantame la tabla de posiciones para estar un poquito más acomodado y pensar en barraca el día domingo en el puesto número 11 te decía Julito aparece Boca con 12 puntos Huracán 18 Unión 17 Racing 16 Talleres 15 Vélez Instituto Independiente Rivadavia Belgrano 14 River 13 noveno 13 para Atlético Tucumán décimo y aparece Boca en el undécimo lugar con 12 puntos junto a Estudiantes y Lanús y Argentinos Juniors Bueno, la gente pasa por la cabina ¿Cómo te llamás? La figura para la tele fue Merentiel ¿Sí? No, porque habló, digo Bueno, puede ser Merentiel jugó un buen partido Pero Caban hizo un golazo y a mí se va a jugar un buen partido ¿Cómo, Gaby? En mi top están esos tres Sí No, confirmo lo que dicen Merentiel figura para la televisión Bueno, jugó bien Merentiel Ojo, porque el gol también que el gol fue un error pero bueno lo hizo peleó todas yo me quedo con Merentiel el Changuito Cavani hizo un buen partido Martegani y después el resto anduvo bien todo no anduvo un jugador todavía que no lo veo rendir como imagino es Belmonte Bueno, pero viste que hubo dos o tres que lo vieron bien pero bueno Merentiel mejoró Merentiel mejoró Merentiel Claro, el rival también te ayudó a nivel de que no te atacó tanto y bueno y Merentiel estuvo más tranquilo más seguro también por Fernández estuvo en todos los relevos estuvo bien no, fue parejo Boca fue parejo Romero prácticamente no actuó hizo una pelota que se fue al costado porque la que pudo se la tiraron afuera Sí, sí no te importó mucho lo que te conté de Paul, ¿no? Sí Ah, porque no le diste pelota Vos no lo das para Cruzeiro No, no yo te aseguro que no va a jugar no es que no lo doy ¿No juega porque se va? No juega porque no va a renovar y no va a jugar Boca no lo va a vender Entonces vos ya me estás abriendo una ventana que Leto no sé si la tiene Él dice que no va a jugar porque no renueva y no porque se va a San Pablo No se va a San Pablo se va a fin de año ¿Vos decís que Boca no lo va a usar a Paul Fernández contra Cruzeiro porque no renueva? Para mí es la nueva, ¿eh? Te lo garantizo Una cosa que se vaya ahora Para mí es una locura Claro, claro cómo va a jugar No va a jugar No, no Yo creo que no se va ¿Puede ser que no se va y no juega? No juega Creo que no se va y lo que él trae nuevo trae él eso Ah, bueno Por eso De que Boca lo va a... Puede ser que Boca cuelga a Paul esa es la novedad Sí, la novedad Va a esperar que lleguen Medina y Zenón y Paul no va a jugar más Va a sumarse al mediocampo Medel que va a ser titular y no va a jugar más El 2, ¿saben quién va a ser? ¿Quién? Anselmino ¿Dema tampoco va a jugar más? Sí Ah Pero el 2 titular La saga central titular va a ser Anselmino Rojo Con Advínculo y Blanco En el mediocampo van a jugar Medina y Zenón seguro Entre Belmonte y Martegani otro Y el volante central va a ser Gary Medel Y Zenón Ya dijiste Zenón, ¿no? Sí, señor Medina y Zenón Martegani o Belmonte uno de los dos Y arriba va a tener a Merentí Y va a ser que van a... Sí ¿Van a colgar a Paul? Para mí es... Es fuerte, ¿eh? Lo trae, lo trae jugué No, no, no Manten 15 días Sí, señor ¿Y por qué no lo colgaron ahora? Porque no tiene jugador Es lo que me explica él Sí Por ejemplo, el domingo no juega porque está suspendido Ojo Entonces no juega más porque después de Barraca ¿Qué tiene? No, tiene partido con... Independiente de Rivadavia Y San Lorenzo, ¿no? No, pero San Lorenzo ya jugó con Cruzeiro Ah, ¿es verdad? Es verdad La revancha Yo no sé si lo usará cuando no jueguen los titulares porque está Cruzeiro en el medio O sea, por ahí con San Lorenzo lo usan Eso lo desconozco A mí lo único que me extrañaba porque la relación fue buena Ah, también como se fue el año cuando se fue en aquel momento también lo... Cerna dijo lo cuidamos demasiado Hay mucho enojo en Boca con Paul, ¿eh? Sí, lo sé Eso lo sé Pero debía colgarlo Y con X también En Boca también hay mucho enojo con X Fernández Porque aparte voy a decir algo No es colgar a cualquier jugador Ahora hay mucha gente que dice Paul Fernández que se quede cuando hace seis meses atrás hacían fila, ¿no? Un mes, tenés razón ¿Vos me confirmás, Turco que la cinta de Capitán cuando se fue rojo se la quedó Paul? No, no Vos sabés que Ah Finalmente la cinta la tuvo Chiquito Romero Bueno, ahora es otra cosa porque cuando me dijiste que se quedó con la cinta de Capitán Paul, digo Hay que borrar al Capitán, ¿eh? O al subcapitán A ver, repetime la información Infanzón porque no se escuchan, ¿eh? Yo les digo que cuando Medina y Zenón vuelvan de los Juegos Olímpicos Paul Fernández va a dejar de ser titular en Boca seguro Yo no sé si Martínez cuando utilice a los suplentes en el partido en el medio de Cruzeiro lo utilizará pero no va a ser más titular Para Martínez hasta hoy era titular indiscutido para el Consejo y Riquelme ni hablar Bueno, a partir de ahora no va a jugar más Paul Fernández Medel va a ser el volante central va a dejar de ser marcador central y Anselmino va a ser titular con Rojo cuando no sea el Semino va a estar Lema obviamente Ofigal pero Paul Fernández no va a ser más titular en Boca a partir del regreso de Medina y Zenón Pasa Gustavo encima por la cabina Roberto Un gran relator Número uno ¿Cómo te va, Gustavo? Me están llevando preso, ¿eh? Para que este tiene fuerza, ¿eh? Sí, un poquito de fuerza mi amigo Don Alfredo Ojos de relator ¿Quién te gustó de Boca, Gustavo? Me gustó mucho Cavani en el primer tiempo y me gustó el chileno Gary Medel Estuvo bien Estuvo bien, correcto Estuvo más ágil, ¿no? Claro Y bueno preocupa a lo de Rojo que salió porque no podía ni moverse en la primera parte y bueno entró bien Aguirre que hizo amonestar a los jugadores de Banfield para el contraataque ¿Qué más te puedo decir? Martegani cumplió Martegani cumplió pero, viste, como lo retaron, ¿no? Largar la pelota le dijeron acá en Boca vas a tener que jugar en equipo en sociedad ¿No? Sí, 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 sí ¿Lo que vos digas? No tenés ninguna cana ¿Cómo haces? Que Roberto es así Es así A los 65 años llegó sin cana, Gustavo Son los genes de mi viejo que me dejó los genes así de esa manera Hoy estábamos recordando el trabajo de los vestuaristas ¿Te acordás que salían por línea desde los vestuarios con una claridad con los jugadores que estaban en bola, claro Empeoró la técnica, ¿no? Y ahora, sí cada vez estamos más lejos, ¿no? Sí Bueno, lo quiero mucho Pero lo que vivimos para mí fue una época bárbara Sin duda Te quiero mucho, Roberto Igual, Pavoni Lo mejor para ustedes